Buenas noches, Arlene Sierra se impuso en el campeonato panamericano de ciclismo de ruta que cerró sus cortinas hoy en la ciudad argentina de San Juan. La manzanillera se alzó con el título gracias a un embalaje de leyenda y al gran trabajo realizado por sus compañeras de equipo compuesto por Ailena Quevedo, Claudia Baró, Yudel Misdomínguez y Marlis Mejías. Con el triunfo, Cuba aseguró el boleto para los Juegos Centroamericanos y del Caribe del próximo año. Al término de la competencia, Arlenis ofreció declaraciones a medios locales. Realmente digo que el triunfo no es mío, es de las compañeras del equipo. Creo que hicimos un trabajo como nunca en la vida había pasado y estoy muy feliz. Creo que es de la única forma que se pueden conseguir muchos resultados. Espero poder seguir dando alegrones y poder seguir corriendo así con el equipo Cuba que de verdad estoy muy contenta con todas. Y nada, de darle gracias a Dios por el resultado. Y principalmente dedicárselo a los 46 fallecidos que hubieron en Cuba por el accidente de la explosión del hotel Zaratoa. Creo que Cuba estaba de duelo hasta ayer y es un dolor muy grande. Y creo que decía ayer por la noche que quería darle esta alegría a Cuba para que me sean los familiares. Yo sé que no le vas a reponer a ninguno de ellos, pero se los dedico y nada. ¿Tu corazón está con ellos? Sí. Emotivas palabras de Arlene Sierra. Proseguimos con informaciones del más universal de los deportes. Santiago de Cuba se proclamó campeón del torneo de apertura del fútbol cubano tras colear en la final 7 por 0 a su similar de Artemisa. Los Diablos Rojos regresaron a la cima luego de tres años de ausencia, título que festejaron junto a su ofición en la cancha sintética del estadio Antonio Maceo. El mejor jugador del partido fue el internacional Rolando Abreu, autor de un triplete precisamente en el día de su cumpleaños. Y hace apenas unos minutos arribó al país el equipo femenino de béisbol que obtuvo el título en la primera Copa del Caribe, según informa el colega Jimmy Castillo. Espere más informaciones en próximos espacios informativos. Y de la Serie Nacional le informo que hoy quedó suspendido por lluvia el juego entre Artemisa y Villaclara. Este lunes ambos equipos jugarán sencillo desde las 10 de la mañana. A las 2 de la tarde Mayabeque recibirá la Isla de la Juventud en el Nelson Fernández con el objetivo de asegurar el boleto a la post-temporada. Cambiamos de tema. Con cambios de última hora parten en breve hacia México los domadores de Cuba que debutarán oficialmente en circuitos profesionales de boxeo este 20 de mayo. El colega Roberto Ramírez recogió impresiones de Rolando Aseoel. A partir de la final de Camagüey hemos venido trabajando para enfrentar las exigencias de este evento. ¿La ausencia de Andy? Bueno, Andy en los últimos días ha tenido una actitud que no es la misma que lo ha caracterizado y por eso decidimos estratégicamente no llevarlo a este evento. ¿No hay preocupación entonces en torno al resultado? No, él se va a mantener entrenando y el equipo que nos va a representar va a mantener los resultados esperados. Y de esta forma estamos poniendo punto final a este tiempo con los deportes. Tenga usted muy buenas noches.